En la provincia de Santa Fede, el establecimiento 3 cruces, 100 vaquillonas de 215 a 225 kilos, Brangus, Bráforo y sus cruzas, todas vacunadas contra neumonía y mancha y desparasitadas, el lote es muy parejo, están a campo y suplementadas, se pesan con el 3% de desbaste y es 30 y 60 días del plazo. Buah, atenti con la calidad de esta vaquillona. 100, 100 son, ¿no? 100 vaquillonas, 30 y 60 días del plazo. Valer vale 180, póngale lo que quiera, 7, 8, 7, 5, 170. ¿Cuánto vale? Pesa de 2, 10 a 2, 20. ¿Cuánto vale? Como el municipio liberal todo el día, ¿eh? ¿Cuánto vale? Pedro, ¿cuánto vale para vos? Yo sé cuánto querés poner, yo sabía que me iban a poner 150, yo ya sabía. 150, 50, 150, 52, 54, 58, redondo 60 y 2, gracias. 160 pesos 60, 160 pesos, estoy esperando, ¿eh? Estoy esperando, ¿eh? 160 pesos y va. Te espero. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Pedro, Pedro Gasolí, 160 pesos. Lote 79 del establecimiento El Huayco, a 5 kilómetros de Santa Rosa de Río Primero. 37 vaquillones de 220 a 230 kilos, angus y careta. Sanidad completa. Sanidad completa a campo e hijas de toros de Cabaña Santa Lucía. Son 23 coloradas y 14 negras y caretas. Hay 7, 8 que están por encima de los kilos promedio. Se pesan en el campo con el 4% de desbaste, a 9 kilómetros del campo con el 4% de desbaste y es 30 y 60 días el plazo. Me dice Luciano que pesan 10, 15 kilos menos de lo que dice acá. 30 y 60 días, estoy a pedir para que le pongan, 70, señora Tabárez, ¿cuánto vale? 50, yo te voy a tomar, y 2, y 4, y 6, y 8, 60 más, 6 y 2. 6, 2, Guillermo, la tiene varios, 3, 4, no, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, gracias. 70 fue. Volati, Volati, 170. Señores, lote 81, 30 días para el pago Angus y su cruz a Shorton. Angus y Shorton, estupendo lote. Hoy en Alfalfa, Buenos Aires, están en Pellegrini, a 10 kilómetros de Pellegrini, de Estela Maris, de Estela Maris Ruiz, estupendo lote, antiparasitario, complejo vitamínico, son 30 días, 2, 20, 2, 30 y son un total de... 60 vaquillonas, son un total, ¿quién fue el generoso que tachó así? Gracias. No, vení, por favor. No quiero sacarte al aire, pero mirá donde tachaste. Vos fijate donde tachaste. Dale, porque no sos el único, Tomás. Tomá, dale. Dale, fijate donde tachó. Dame, sí, de remate. Yo tengo que ser adivinado, una cosa es loco, ¿eh? Sí, vos no fuiste. Ahí los tienen, Inspector Martín Croto, muy buen lote. Y la verdad que si estuviesen un poquito más cerca haría una oferta para comprar las medias sangre, para sacar ternera, para hacer una buena genética de mamonas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Me les agradezco a todos que estén con barbijo. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Cuánto vale para abrir? Rápido. ¿Qué me dicen? Que vale 170. Me dijeron y tengo, gracias. Tengo 70, gracias. Tengo los 70. Perdóname, José. 170 tengo. Y va vendido. 170 tengo. 170 va una. 170 va dos. Y 170 pesos y va vendido. Después te lo descuento. 71. Yo te odio a vos. No sé si te dijeron. Me llama Leo. Pará que me atiendo a Leo Morante. Pará. Pará que me estás llamando. Hola, Leo. Te estoy llamando yo. Perdoná. ¿Quién es? Otro más que no sabe que estoy en remate. Fíjate, por ahí es para comprarla. Atendé ahí. 170 tengo. 71 una. 71 dos. 171 y va vendido. No espera nadie. 30 días a partir de hoy. 171 una. 171 dos. Y 171 setenta y dos. 171 o 120 o 130 kilos. Están mirando otro canal ustedes. 171 una. 71 dos. 171 y fue. Nadie más. Te espero, Martín. Don Diego. Don Diego, 171. Me dijiste que era para los teros. De Hugo Cóncaro, como le decía, las carretas, las flores, 95. Son las hembras. Pesan 225, 235. Todo genética Casamú. Vuelvo a hacer la misma pregunta, Pedrito. Empiecen a llamarlo por teléfono porque... ¿Cuánto vale? Pedro, a vos te digo. La misma pregunta que me hiciste vos, yo te pregunto a vos y llámenlo. ¿Cuánto? 70, 65, 60 me dijeron para arriba. 160, me dijeron y va. 160, 62, 65, 67. 67, 67, 70. 67 acá. 167, una. 167, dos. Y 167 y va a venir. 70, 70, 72, 72, 72, 74. 76. ¿Seguro? 74, 70. Está bien. 74 va a una, 74 va a dos. 174 y fue. Nadie más. Se van las 95. 174 y vendí. No espero a nadie. 174, los telos. Gracias.